Eso es la zona norte. Sí, esto es un momento especial porque hay un reconocimiento a todos aquellos cantantes de Rojo que han tenido la suerte y la dicha de tener un disco. Por favor, invitamos a todos aquellos que han sacado y que tienen disco a que nos acompañen. Todos los que tienen disco. Niños, vengan. Ah, pero mira, la Cristel salió de las tinillas. Venga para acá. ¿Y nadie más? ¿Nadie más tiene disco? ¿Quién más tiene disco? Pero por favor. Eso es. En línea, en línea. Ah, perdón. Mira, ¿quién tiene disco...? ¿Dónde está la Monse? Monse Rattustamante. Se fue a cambiar. ¿Quién tiene disco de oro? Todos tienen disco de oro. ¿Quién tiene un disco platino? A ver, los de disco platino, un paso adelante. Ahí, eso. Es que ayer lo vi con el rafael, lo encontré. Estuve entretenido y original, además. Leandro. No, no, para la casa no. Disco de oro. Disco de oro. ¿Cuántos ejemplares, disculpen un poquito la ignorancia mía, cuántos ejemplares son discos de oro? 10.000 unidades. ¿Tú también? 10.000. ¿Daniela? Sobre 10.000. 10.000. Ustedes llevan, disculpe, doble disco latino. La María José que se está preparando, recordemos que tiene todo esto. Sí. 10.000 y 7. Ya. Oye, ustedes están súper bien. Yo creo que van a seguir muy bien con un disco de oro nomás porque por ahora el disco latino, el doble disco latino. ¿Cuál es la sensación, María Jimena? Es maravillosa y agradecerle a toda la gente que hayan elegido este disco y lo hayan disfrutado porque yo lo hice con todo mi cariño para agradecerles todo a ustedes. ¿Y usted? Sentí mucho amor, mucha alegría. Siempre voy a hacerlo porque toda la gente que compra mi disco sabe lo que es, tío. Ah, sí. Mira, pueden colocarse todos en la misma línea, por favor. Todos en la misma línea. Tipo reuniones ahí de militares. Por favor. Señor Leandro, un paso atrás. Un paso atrás. Disculpa, pero Daniela, un paso atrás. Cristel, medio paso adelante. María Jimena, medio paso adelante. Y Mario Guerrero, medio paso adelante porque es... ¡Disco de Platino, Mario Guerrero! Mario Guerrero, disco de Platino. Más de 20.000 copias vendidas en todo Chile. Mario Guerrero, un nuevo disco de Platino. Alfonso Carbone, gerente de The World in Music, viene justamente a entregar este disco de Platino. En momentos complicados donde amigos se han ido, donde hoy día tenemos que eliminar a un bailarín, finalmente un amigo de todos. Esto sin duda alguna levanta el ánimo. Mario Guerrero, ¿no quiere llorar? No reacciona. No quiere, no quiere, no quiere. Disco de Platino para una gran voz. Más de 20.000 copias vendidas. Mario Guerrero. Mario, este disco que te entrega es tuyo. Ahí está el público, ahí está la gente en la casa. Que sin duda alguna aquí entrega el reconocimiento. Y ahí está, fans oficial, la fuerza de un guerrero. Mario Guerrero, disco de Platino. A toda la gente del canal TVN de Rojo que confió en nosotros y que confió en mí. Le agradezco a Dios por la gran oportunidad. Le agradezco a la gente que confía en mí, al público. Y esto se lo digo a mis padres que se han sacado la porquería por mí y que lo amo con toda el alma. Oye Mario, yo lo decía, estamos en un proceso y en un periodo rojo en el cual compañeros tuyos, o a lo mejor tú, se van a tener que ir. Y esto es como un bálsamo para todos, para todos aquellos que estuvieron en la duda o que pasan momentos difíciles. Esto es el cariño del público y esto es tu talento y tu trabajo. Disco Platino. Realmente estamos con un sueño, estoy lleno de felicidad. Me cuesta expresar mis emociones, pero estoy realmente agradecido de Dios, lo vuelvo a repetir. Y he llegado acá con un sueño cumplido, con mi disco de Platino, lo esperé. Y no sé, hoy día no duermo. Fíjate que Monse Raten, porque Monse no estaba aquí en el momento en que Mario recibe. Conversamos con María Jimena, conversamos con Christel, con Daniela, con varias. Esto sin duda alguna es para todos ustedes, el empujón y la ratificación de que lo que está haciendo Mario, por ejemplo, es lo correcto. Es lo correcto y yo quiero felicitarte Mario, tú te lo mereces, eres un tremendo artista. Y yo creo que esto es un ejemplo de que estamos demostrando que en este programa y los talentos nacionales tienen pero mucho, mucho que dar. Y un anexo, me tocó mientras venía al canal a participar hoy y acompañar a ustedes que están en casa, porque reiteramos que Rafael se está recuperando en la operación. Escuchar radio, y en la radio, tío Jaime, número uno, número dos, en varias radios. Así es. Mario Guerrero, Leandro, y varios artistas de Rojo. Así es que para todos ustedes, y especialmente para ti Mario, este regalo. Y este disco se lo...